Se dice, y con razón, que las obras del Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, España, ha consumido las vidas de tres generaciones. La de su iniciador Francisco de Paula del Villar, la de su más importante mentor Antonio Gaudí, y por último, la de los arquitectos Francisco Quintana, Puy Boada y Luis Bonegarí, quienes asumieron la última fase de la obra que siempre, y por fortuna, parece interminable. Es que el Templo Expiatorio, como es su nombre oficial, es hoy por hoy una de las obras de ingeniería más longeva y sorprendente de la otrora conocida como Ciudad Condal, y si se quiere, de toda Europa en general. Esas razones hicieron que hasta hace unos pocos días, fuera considerada como una de las más firmes aspirantes a integrar la exigente lista de las Siete Maravillas del Mundo. Ha sido construido en los últimos 125 años de historia, algo más del 60% del total de la estructura, de cuyo logro se destacan las tres fachadas del monumento, la natividad, la gloria y la pasión de Cristo. De las 18 torres que prevé el proyecto, 8 están concluidas. Todas hacen parte de las que se dedicarán a los 12 apóstoles. Otras 4, un tanto más altas, se construyen como alusión a los evangelistas. Las dos más altas se erigirán como homenaje a la Virgen María y a Jesucristo. Los cálculos más optimistas estiman que deberán pasar por lo menos otros 30 años antes de que se ponga fin al monumento. De proponérselo, y salvando la parte financiera que supuestamente es fruto de los generosos donativos de gente anónima, con toda seguridad que los catalanes conseguirán puntualmente ese objetivo. Ya lo han demostrado a lo largo de su historia. A Barcelona la han reinventado cada vez que han tenido que afrontar la organización de grandes acontecimientos internacionales. La Exposición Universal de 1888, la Exposición Internacional de 1929, el Congreso Eucarístico Internacional en 1952, los Juegos Olímpicos de 1992 y el Fórum Universal de las Culturas del año 2004. Nosotros, legos en estas materias, lo que sí tenemos son razones suficientes para desear que ojalá los plazos no se cumplan y que el anhelado fin de obra se dilate indefinidamente en el tiempo. El templo ofrece hoy, como cualquier supermercado, toda una gran oferta. La del 2x1, en la que los usuarios obtienen, por un lado, el privilegio de tocar con la yema de sus dedos cada una de las piezas que se van agregando a su hermosura y a su estructura. Y por el otro, el recrearse viendo el trabajo diario de ese ejército de obreros, albañiles, arquitectos y artistas que, sin prisa pero sin pausa, hacen todo el esfuerzo por terminarla lo más pronto posible. Son mujeres y hombres que mueven por entre una selva de andamios gigantescos, por entre la jungla de columnas inclinadas que parecen apuntar todas al cielo, un sinfín de materiales inconclusos. Cada una de esas piezas va dando forma a aquel puzzle sacramental que se levanta a diario a la vista de millones de espectadores, conmoviendo, eso sí, a propios y a extraños, a expertos y profanos. Su condición de obra inconclusa y la febril actividad que se vive dentro constituirían entonces la única oferta válida con que se podría retribuir eficazmente a sus fervientes visitantes. Estos, igualmente, no se cansarían de pregonar la grandeza de este nuevo icono que se trae entre manos la humanidad. Todos esos curiosos y muchas veces estudiosos, desfilan minuto a minuto en procesión por ese centro de trabajo o taller artístico en que ha sido convertido. Méritos que posiblemente han sido tenidos en cuenta por aquellos que han dado en rebautizarlo con nombre de Faula, el templo del nunca acabar. Verlo, en consecuencia, cómo es que lo construyen, es el otro encanto del templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Dos espectáculos inigualables por precio de uno. Que así sea y para siempre.